Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta tarjeta decorativa con los papeles de Nuria Domínguez de Con los pies en las nubes. Si quieres ver cómo lo hago, quédate que empezamos. Pues bienvenidos. Como os decía en la intro, hoy vamos a hacer una tarjeta decorativa utilizando los papeles diseñados por Nuria Domínguez. Nuria ha diseñado una serie de papeles que se llama El secreto del bosque y dentro de esa serie hay seis colecciones. Yo voy a utilizar en este caso la colección de Hada de las Flores. Os voy a enseñar un poquito los papeles para que los veáis porque son una preciosidad. Son seis papeles, incluyendo la portada, a doble cara. Y están todos diseñados y pintados a mano por Nuria. Si no conocéis a Nuria os recomiendo que os paséis por su Instagram porque hace unas ilustraciones preciosas con los pies en las nubes. Pues os voy a enseñar un poquito los papeles. Esta sería la portada y por detrás de la portada encontramos estas ilustraciones que son recortables. El siguiente papel sería otro papel con etiquetas y diferentes diseños también para recortar. Y por detrás este papel con los tréboles de cuatro hojas. La siguiente sería esta ilustración con el colibrí, la colmena y una casita. Y por detrás otra ilustración con estas flores y esta frase. El siguiente sería este papel con los pétalos de flores y unos tarritos que pone gotas de rocío y los colibrís. El siguiente es este de mariposas, mariposas y tréboles. Y por detrás un papel sencillo en color verde con unos topitos en blanco. Y el último papel sería este con las margaritas. Y por detrás una ilustración con regaderas. Bueno, pues estos serían los papeles que forman la colección El Hada del Bosque. Yo para hacer la etiqueta, como veis que la tengo por aquí, voy a utilizar uno de los recortables de esta página. Este en concreto. Y además vamos a necesitar también un trocito de cartón. Este es un cartón gris. No es muy gordito, ¿vale? Es de como dos milímetros o así más o menos. Unos lazos para luego hacer la decoración. Pintura blanca. Y un pincel para extender la pintura. Bueno, pues una vez que tenemos los materiales que vamos a necesitar, vamos a comenzar a hacer nuestro proyecto. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestro cartón y pintarlo con la pintura blanca. Le vamos a dar dos capas. Dejando secar entre capa y capa. Bueno, pues yo aquí ya le tengo dadas las dos capas de pintura, tanto por delante y por detrás. Y mientras dejo que se seque esta última capa que le acabo de dar, vamos a ir preparando los papeles para ir decorando la etiqueta. Bueno, pues aquí tengo los papeles que voy a utilizar. Voy a utilizar este, del que voy a recortar esta adita de aquí. Y me he separado también este porque voy a recortar una mariposa pequeñita para ponerla por la parte de atrás de la etiqueta. Ahora veréis cómo queda. Voy a empezar cortando esta etiqueta de aquí. Y de este papel voy a recortar una mariposa. Esta la voy a recortar así, dejándole un poquito de borde alrededor. Y esta, vamos a ver si esto ya está seco. Sí, esto ya lo hemos asecado. Esta irá pegada. La voy a recortar justo al borde de la línea que lleva hecha. Lo voy a cortar con la cizalla para que me quede lo más recto posible. Y ahora vamos a ver. Le voy a cortar, le quiero dejar todo alrededor un borde blanco para que se vea la pintura. Entonces le tengo que cortar por aquí un pelín que me sobra. Y esto iría pegado en esta parte del cartón. Lo pegamos todo lo centrado más o menos que podamos para que nos quede todo alrededor el mismo margen. Y por la parte de atrás, para que no nos quede tan liso, lo que voy a hacer va a ser pegarle esta mariposa pequeñita a modo de detalle en la parte de atrás. Y así ya no queda tan blanco y tan soso. Pues ahora nos faltaría hacerle el agujero para ponerle el eyelet, la cadenita y los lazos. Y para eso vamos a utilizar, voy a hacer el agujero con la tropa de eyelet. Como no quiero meterme mucho aquí y comerme la cabeza de helada, le voy a poner el eyelet un poquito en un lado. Se lo vamos a poner en este lado. Y así no nos metemos muy encima de la cabeza. Colocamos el eyelet. Ahora le ponemos los lazos. He cogido este porque los tonos que tiene más o menos le van bien a los colores de la ilustración. Le ponemos el lazo, hacemos un primer nudo. Y ahora antes de hacer el segundo, le vamos a coger un trocito de puntilla. La puntilla como es muy larga se la voy a cortar un poquito. Y ahora pasaríamos la cadena por el eyelet. Las puntas estas del lazo las vamos a quemar un poquito para que no se deshaga. Y tendríamos lista nuestra etiqueta. ¿Qué os parece el resultado? A mí la verdad es que es una idea que me gusta mucho. Creo que son unas etiquetas que quedan monísimas y las podemos utilizar tanto para decorar estuches, decorar mochilas, decorar nuestras maletas scraperas, para mandar en un snail mail. En fin, se le pueden dar muchísimas utilidades a estas etiquetas. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda y de inspiración. Lo pongáis en práctica. Y si ha sido así, etiquetadme para que pueda ver vuestros trabajos. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós.